El expresidente de Perú, Alan García, murió la mañana de este miércoles a consecuencia de un disparo autoinfligido en la cabeza, cuando la policía llegó a su domicilio para ejecutar una orden de detención por su presunta implicación en el caso de Brech. El exmandatario fue trasladado al hospital Casimiro Ulloa para ser atendido por el disparo en la cabeza. Sin embargo, ahí falleció. Alan García tenía 69 años, fue presidente del Perú en dos mandatos, el primero de 1985 a 1990 y el segundo de 2006 a 2011. Fue militar y presidente del Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana, APRA.